Gracias, buenas noches, mira, qué bueno que se quedó con nosotros, qué bueno porque le tenemos un programa con una mujer, yo yo le digo, ella es muy familiar en mi casa, gracias a la mañanera, se ha convertido este, en un rostro familiar, es un rostro familiar, es un cuando mi hijo menor la ve, me dice, mira papá, ahí está, ahora le digo de quién se trata, y gracias por quedarse, porque mira, tenemos una mesa de investigación de la Alianza Informativa Contralínea sin Censura, ya Contralínea le digo, ya sabe de quién se trata. Nancy Flores, que es una periodista muy conocida, además de La Mañanera, es coordinadora de información de Contralínea, y es autora de un libro que, por favor, si tienen en algún momento oportunidad de leerlo, se llama La Guerra, La Farsa, discúlpeme, La Farsa detrás de la guerra contra el narco, es un libro más o menos, yo lo leí en 2014, es como de 2012, de Editorial Océano, así que por favor, si tiene oportunidad de conseguirlo, consígalo, Nancy Flores es una periodista en toda la extensión de la palabra, y es una mujer que, a mí de pronto me dijeron, la vas a entrevistar, y me dije, me da miedo, la verdad, pero aquí está Nancy Flores, por favor, Nancy, qué bueno que veniste, buenas noches. No, buenas noches Paco, pues qué puedo decir ante tal presentación, muchas gracias por tus palabras, la verdad es que me parece muy generoso de tu parte todo lo que has dicho, y por supuesto, pues agradecido también con este espacio que nos permite, pues, interactuar, al menos, aunque sea a la distancia, Paco. Mira, sí, Nancy, así es la tecnología, ¿no? Dicen que la tecnología sirve para acercar a las personas, y hoy la tecnología hay que aprovecharla, y yo te agradezco, mira, y el asunto que nos convoca hoy en esa alianza contra líneas sin censura, estaba leyendo tu reportaje anoche, Calderón desvió dos mil millones del sector salud para medios de comunicación, y la verdad, de pronto, me pareció que en vez de escribir un reportaje, estabas escribiendo una historia de terror de lo que fue el sexenio calderonista, una historia que yo digo, no sé si, y que es mi pregunta, es la trama del gobierno de Calderón. Sí, Paco, porque lo que he documentado en este reportaje es un reportaje por partes que tiene que ver con los llamados acuerdos de administración de fondos. Es una figura que empezó en el sexenio de Vicente Fox antes, cuando los gobiernos, en este caso el gobierno federal o alguna de sus instituciones, o de sus organismos autónomos, utilizaban dinero de una partida a otra, se consideraba, e incluso todavía tipificado está, que se considera desvío de recursos. Y en ese sentido, pues el tema es que toda la administración de fondos de una partida a otra fue la constante en el gobierno de Felipe Calderón. Y en este caso, este trabajo específico, pues es sobre un tema que nos preocupa a todos, que tiene que ver con un derecho humano, que es el derecho a la salud. Pues parte de este dinero, que se suponía que iba destinado a hospitales, a medicinas, a todo lo que tiene que ver con gastos del sistema sanitario, en realidad se utilizó para beneficio de los medios de comunicación corporativos. ¿Por qué? Porque desde el sector salud se generaban campañas multimillonarias que le permitían al gobierno de Felipe Calderón, pues estar apapachando a estos medios de comunicación que acompañaron su gobierno, y que incluso, pues no hay que olvidarlo, en marzo de 2011, los llevó a una alianza de censura, una alianza que firmaron, más de 500 medios de comunicación, un acuerdo, estuvo ahí presente incluso el presidente Calderón en aquel momento, en el cual los medios de comunicación, los más, digamos, los más grandes en términos del corporativo, se unieron para dejar de informar a la sociedad acerca de lo que estaba pasando con la ola de violencia. Era ya el punto peor de la guerra contra el narcotráfico, lo peor que nos había pasado en aquel momento, y pues estaban ya dando total, digamos, abiertamente su connivencia entre medios y gobierno. Y el gobierno de Felipe Calderón les pagó con miles de millones de pesos del erario esa supuesta lealtad que tuvieron en aquel momento con su administración y que le permitió, pues, estar en un esquema de impunidad. De ahí la importancia de revelar que fue un desvío de 2 mil millones. Contralínea ya había documentado previamente, lo habíamos hecho hace 10 años, este caso de corrupción, pero teníamos mapeado en aquel momento un, digamos, un fraude o presuntiva de fraude por 300 millones de pesos. Pero ya estos documentos, acceder a estos documentos nos permite revisar que fueron más de 2 mil millones de pesos los que se destinaron, pues, de forma que en otro momento hubieran constituido un delito, el delito de peculado o desvío de recursos, y que para el momento en el que ocurren, pues, ya todo estaba legalizado desde la Secretaría de Hacienda, algo que en su momento hizo Francisco Gil Díaz para permitir mangancha al traslado de recursos de una partida a otra. Entonces, sí, yo creo que es algo que nos refleja toda la criminalidad que se cometió dentro del gobierno de Calderón en varias secretarías, o sea, quizá pensamos gobierno de Calderón, corrupción, entonces solo Genaro García Luna, solo secretaría de Seguridad Pública, pero no, la corrupción permeó a todas las instituciones del gobierno, y tan solo este caso, pues, es uno de tantos que nos lleva a ver cómo se privilegiaban los intereses privados por encima del bien común, el bien común, evidentemente, en este caso, era el acceso a los servicios sanitarios de calidad, eficientes, y con garantías de que fueran gratuitos. Ah, fíjate, Nancy, antes de que siga con este punto que nos acabas de contar, tengo otra pregunta que me llama la atención con lo que dices, y después vamos a regresar, voy a tratar de ver si puedo hacer un círculo, pero, primero, mira, lo que dices es bien importante, porque de pronto me da la impresión de que mucha gente, mucha gente está, o piensa, y está convencida que el sexenio de la prensa fue el de Fox, que Fox gobernó para la prensa de la mano de Marta Zacunte, ellos lo dijeron, era una copresidenta, y tenemos la idea de que Vicente Fox Quesada y Marta Zacún Jiménez gobernaron para la prensa, pero con lo que nos dices y con lo que leo en tu reportaje, y que por favor, por favor, siga, consiga contralíneas, sea en las plataformas sociales, en internet, o consiga la empresa, el reportaje le va a encantar. Pero con lo que nos dices, entonces me da la impresión que sí, Fox, el de Fox fue el sexenio de la prensa, pero el de Calderón prácticamente la oficializa. Sin duda, Paco, yo creo que este es un punto muy importante porque lo que vemos es exactamente cómo viene en ascenso la relación con prensa-gobierno a través de la publicidad gubernamental y a través de otros negocios. No hay que olvidar, en el caso, por cómo planteas esta pregunta, Paco, que en el caso de Felipe Calderón, esta relación simbiótica medios-gobierno hace que los medios de comunicación empiecen a participar en otro tipo de negocios. El caso de la empresa del financiero, de este periódico especializado en sector económico-financiero, es muy emblemático porque se mete al negocio de las cárceles. Es este caso al que el presidente López Obrador se refiere con mucha frecuencia de qué hacían los medios de comunicación en el tema de las cárceles cuando se privatiza todo el sector de los reclusorios. Y es precisamente el diario El Financiero, su empresa, la que participa en este negocio. Y así como el caso de esta empresa mediática, pues hay muchos otros. Es decir, no solo estaba el negocio en la bolsa de la publicidad gubernamental, que ya por sí era bastante, sino además en otro tipo de negocios que les iban dando mucha rentabilidad a estos corporativos y al mismo tiempo mucha influencia. O sea, es que son al final estos medios de comunicación utilizados como medios de presión, presionar al gobierno para obtener beneficios económicos y les resultaba muy bien. Y en el caso de Calderón, además tuvieron un, pues digamos, un empalme en el sentido de que incluso ya abiertamente firman algo que es contrario a la esencia del periodismo. O sea, dejar de informar un tema que es fundamental para la sociedad en un momento crítico en el sentido de que ya estábamos metidos en una crisis humanitaria como lo fue la guerra contra el narcotráfico. Ellos firman, pactan, firman este acuerdo en 2011 para dejar de informar sobre la inseguridad y sobre todo sobre la violencia bajo el argumento de que no iban a hacer apología del delito. Bueno, ahora vemos exactamente todo lo contrario. Cada noticiario, sobre todo en televisión, pero también en radio, pues nos dan así los pormenores de cada asesinato que ocurre en el país porque ahora no solo hacen apología del delito, sino lo que quieren es meter, infundir miedo para generar una idea de que estamos peor que antes, peor que en el sexenio de Calderón. ¿Cómo podríamos comparar una cosa y la otra? Si en un sexenio guardaron silencio, un sexenio de muerte, de violaciones graves a los derechos humanos, ellos mismos pactaron, ellos firmaron ese acuerdo para silenciarse, para censurarse, algo que es contrario a esta idea de que el periodismo es una herramienta para ejercer el derecho humano a saber. Y ahora, pues tenemos lo contrario, una exacerbación de la violencia. Es decir, ellos mismos atizando a estas conductas y además una, otra, otra vez porque todo hay que repetirlo. Lo están repite y repite y repite para que creamos que estamos en un escenario distinto. Pues no hay manera de comparar una cosa con la otra porque ellos guardaron silencio en el pasado y ahora exacerban lo que sí está ocurriendo en el país. Entonces me parece a mí que hubo una connivencia total que es aquí también donde se ve este flujo de dinero en ascenso para las bolsas de los medios de comunicación. O sea, sí hubo un mayor flujo de recursos a todos los medios, aunque no hay que olvidar que en el sexenio de Fox también hubo otra clase de prebendas, entre ellas en lo que se conocía como tiempos del Estado que se redujo brutalmente para que el gobierno tuviera que contratar espacios publicitarios en la prensa. Entonces ya se consolida totalmente en el sexenio de Felipe Calderón estos acuerdos, estos vínculos mediáticos y sobre todo se empiezan a generar otras aristas de negocios alternos. Incluso están metidas algunas de estas compañías mediáticas en, por ejemplo, el sector inmobiliario, todo el tema de carreteras, en fin, o sea, es que hicieron un gran negocio, fue un gran lucro en aquel momento y el caso específico que nos toca en este reportaje pues revela cómo Calderón estaba dispuesto a sacar dinero de donde fuera y no le importaba realmente la salud de los mexicanos sino generar negocios y por eso hace este desvío de tantos recursos. En este momento estábamos viendo una imagen de la epidemia de H1N1 y estaban vacunando al expresidente Calderón. Bueno, pues aquella epidemia que se nos dijo que existió en nuestro país pues justo era un detonante para que hubieran consolidado al sistema sanitario en vez de eso lo que hicieron es extraer recursos. ¿Y por qué era tan fundamental el hecho de que este dinero saliera de salud? Porque en el caso de la Secretaría de Salud tiene un tratamiento distinto a lo que ocurre con otras áreas gubernamentales sobre todo en época de elecciones. ¿Qué pasa con el tema de salud? Como es un tema sanitario es un tema que se tiene que informar de forma permanente entonces la veda electoral que aplica para otras campañas de propaganda gubernamental o campañas de información gubernamental se frenan porque no tienen esta digamos este carácter de urgencia de informarle a la sociedad pero en el caso de salud no la veda electoral no aplica para el caso de salud y entonces la publicidad es constante o sea no hay ninguna pausa y por eso era tan relevante para ellos sacar este dinero de la Secretaría de Salud porque así los medios nunca veían cortado el flujo de recursos multimillonarios y todo esto nos lleva a ver por qué en esta trama de corrupción que además ya tiene a un funcionario exfuncionario de aquel momento en la cárcel se trata del director de comunicación social de la Secretaría de Salud de aquel momento Carlos Olmos Tomasini quien ya se encuentra en prisión desde diciembre pasado acusado precisamente por este presunto fraude a la hacienda pública por el desvío multimillonario de recursos de la Secretaría de Salud a medios de comunicación yo tuve oportunidad te contaba Paco al inicio de esta conversación que ya habíamos en contralínea abordado esta temática del fraude a las finanzas de salud por la vía de la publicidad gubernamental y eso lo investigamos en 2013 y en aquel momento tuve la oportunidad de entrevistar a Carlos Olmos Tomasini quien se desempeñaba como director de comunicación en el Senado de la República y él en esa entrevista que no fue una entrevista fácil porque él estaba acostumbrado pues a tratar con una prensa que era condescendiente pues en pago pues a estos montos multimillonarios que les daban pero aquí pues yo ya tenía en aquel momento contralínea tenía acceso a información que nos hablaba de desvíos multimillonarios en el sector salud para beneficio de la prensa entonces le preguntaba pues todo esto es participación en este asunto y sobre todo le preguntaba esta parte que tenía que ver con las indagatorias de la PGR de la Secretaría de la Función Pública y de la Secretaría de Hacienda y de la propia Secretaría de Salud que apuntaban a que él había firmado estos documentos y él me decía o sea sí yo los firmé pero a mí me dieron la orden desde presidencia yo insistía ¿quién de presidencia? y entonces es ahí donde podemos ver el nexo directo o la mano de Felipe Calderón porque él señaló a dos de los colaboradores de los pinos muy relevantes y que todavía tienen un papel fundamental en todo lo que tiene que ver con el Partido de Acción Nacional que eran Alejandra Sota y Maximiliano Cortázar ambos eran funcionarios del presidente Calderón muy cercanos al presidente Calderón y cuando le consultaba también pues qué pruebas tenía de ello pues él me decía pues es que la verdad ninguna prueba porque ellos te dan la orden vía verbal nunca firman nada pero ellos son los que me ordenaron que así se manejara el presupuesto y estos documentos a los que tuvimos acceso pues demuestran que el dinero sí era autorizado desde Hacienda o sea que no necesariamente se queda en este eslabón o que quizás este sea el eslabón más débil de una cadena de corrupción que permitió que fluyeran miles de millones de pesos a medios de comunicación a Nancy gracias miren lo bonito de platicar con Nancy es que verdaderamente como conoce bien el problema como que nos va llevando de la mano nos va llevando de la mano y a mí me surgen otras preguntas para regresar a la primera parte y para regresar a esto que está hablando ¿por qué Nancy de pronto vemos y tú lo dijiste en la primera parte vemos solamente a Genaro García Luna y a Genaro García Luna y a Margarita Zavala Gómez del Campo y a Felipe Calderón y perdemos de pronto a personajes que son fundamentales como Alejandra Sota que tienes tus razones coordina muchas cosas ella es la que desvía como 120 millones de pesos de la presidencia para la campaña de Genaro García Luna en Televisa aparte de todo lo que tú hablas y tenemos a Maximiliano Cortázar que es una mano invisible pero dura ¿por qué desaparecen estos personajes cuando tú empiezas a abrir una caja de Pandora? Creo Paco que esto ocurre precisamente por la connivencia entre medios de comunicación y también el gobierno en su momento el gobierno de Felipe Calderón todo el nexo que se tiene en su momento con los propios funcionarios para beneficios indebidos si es que podemos etiquetarlos de esta manera ¿por qué? porque los medios trataban con estos funcionarios en aquel momento ellos eran los que aprobaban los que palomeaban a quien se le daba y a quien no y en a quien no hay que recordar que Contralínea fue el primer medio de comunicación al cual la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que en aquel momento estaba pues sí hay que decirlo de manera franca estaba muy plegado al gobierno en turno pero a pesar de eso vieron la violación a derechos humanos que se estaba cometiendo porque Contralínea había sido vetada para obtener estos recursos que no es una dádiva para los medios o no debe de serlo como ocurre en la discrecionalidad del reparto de esta bolsa y aquí nos lleva a una frase muy anterior que es esa de no pago para que me pegues es decir condicionar la entrega de publicidad gubernamental a cambio de que hables bien del gobierno entonces estaba muy castigada Contralínea de hecho había sido vetada totalmente de la publicidad gubernamental y la CNDH pues considera esta circunstancia emite una recomendación al gobierno federal y a Petróleos Mexicanos para que no se aplicara este veto publicitario que buscaba ahorcar las finanzas de la revista porque cualquier persona quizá pueda pensar que los medios de comunicación viven de ingresos como quizá la venta de las revistas las suscripciones etcétera pero no o sea en realidad los medios de comunicación en México y en el mundo viven de los llamados subsidios gubernamentales en el caso de México no tenemos esa figura del subsidio a la prensa entendiendo a la prensa como una herramienta para ejercer un derecho humano que es el derecho a la información ese es el concepto por el cual el pueblo digamos tiene esta condescendencia con la prensa de subvencionarla a través de recursos públicos porque estamos cumpliendo una función social que es informar a la sociedad de temas que le competen y no ocurre porque la gente no está acostumbrada a comprar la información o sea menos con el uso de nuevas tecnologías sino que la prensa en general salvo modelos ya más recientes pues vive generalmente de la publicidad gubernamental en el caso mexicano en otros casos pues de las subvenciones que pueden ser tipo subsidios o tipo apoyos a la prensa en este caso no se ha conseguido avanzar hacia eso y seguimos teniendo el modelo de publicidad gubernamental entonces cuando te cierran la llave de la publicidad gubernamental porque no te quieren pues está en riesgo el propio medio de comunicación su supervivencia y en ese contexto pues lo que sí ocurría con los otros medios es que tanto flujo de dinero pues en realidad acababa impactando en sus líneas editoriales no sólo el caso ya más abierto público que firmaron este acuerdo para censurarse sino todo lo demás o sea cuando había pocos periodistas hablando de que no existía una guerra contra el narcotráfico o como es el caso del libro que mencionaste al inicio de esta plática y que sí lo publiqué antes de que acabara el sexenio de Felipe Calderón había otros periodistas muy muy pocos hablando de la corrupción dentro de la Secretaría de Seguridad Pública incluso algunos ya ubicando a Gennaro García Luna como un personaje corrupto que había hecho un vínculo con el cártel de Sinaloa pues la mayoría de los medios de comunicación en realidad eso estaba totalmente fuera de su agenda ¿por qué? porque no les interesaba informar a la sociedad porque en realidad sus líneas editoriales estaban plegadas en aquel momento al gobierno porque era un gobierno que atendía a sus intereses de grupo a sus intereses de empresa a sus intereses de negocio y por eso pues no cuestionaban toda la corrupción que existía y en pago a eso porque los medios así operan y además porque ellos sí representan el modelo de negocio que quieren seguir teniendo en este país y quieren por eso que regresen estos gobernantes corruptos pues por eso no hablan de todas estas personas y por eso a la gente pues ya no está en tu radar pues si no hablaron mal de ellos en su momento porque no tenían la intención de investigarlos porque eran amigos eran compadres eran socios de negocios muchos de ellos ilícitos pues menos van a hablar ahora mal de ellos ¿no? o sea que quieren que regresen al gobierno entonces ¿por qué vamos a fiscalizar algo que estuvo mal en el pasado si en realidad queremos que eso que estuvo mal permanezca o regrese al poder eso nos explicaría un poco por qué estos medios de comunicación no hablan de estos personajes y eso nos explica todavía más por qué nosotros no recordamos a personajes clave dentro de estas tramas de corrupción pasa lo mismo con García Luna García Luna es un escándalo monumental o sea nada más pensémoslo si se tratara de un exfuncionario del gobierno del presidente López Obrador bueno esto ya se habría acabado habrían hecho toda una campaña para que el propio presidente López Obrador asumiera la responsabilidad de los actos de su secretario en dado caso que fuera el escenario que estuviéramos viviendo pero en el tema de Felipe Calderón pues nadie señala Felipe Calderón en sus responsabilidades Felipe o bueno muy pocos lo señalamos ¿no? o sea en realidad sí habemos honrosas excepciones pero o sea me refiero a los medios grandes a los medios corporativos a los medios que tienen una mayor penetración o mayor incidencia en ciertos sectores que tienen mayor cobertura esos medios pues por supuesto que no les interesa pero ni siquiera informar del caso era muy emblemático estar en el juicio de Gennaro García Luna y ver a muchos de los reporteros cubriendo este tema pues con la lógica de que debían de encontrar inocente a Gennaro García Luna porque ellos mismos se tragan este discurso de sus propios medios o sea como si lo que estaba mal era todo el sistema estadounidense como si existiera una conspiración contra Gennaro García Luna y no como Gennaro García Luna la persona que se corrompió el servidor público que se alió con el cartel de Sinaloa y todas las evidencias están ahí las estuvieron desde aquel sexenio pero lo que pasa es que estos medios de comunicación no quisieron verla y no quisieron verla porque ellos estaban enfocados en el negocio en convertir la información en una mercancía y ponerla al servicio del mercado al mejor postor el mejor postor era sin duda el gobierno de aquel momento el gobierno en turno y los beneficios económicos pues hacían que ellos pues cerraran los ojos se callaran la boca y que tuvieran oídos sordos a todo lo que estaba pasando Nancy fíjense lo bonito que es que platicar con Nancy a mí me despierta muchas inquietudes me deja cuando va platicando me deja todavía más dudas un reportaje es un reportaje por favor entre a contralínea busque a contralínea busque a Nancy Flores y busque este reportaje porque todo lo que nos platica Nancy así quizá en otras palabras pero mire se desprende Alejandra Sota Maximiliano Cortázar y yo le tengo justamente en este otra pregunta que parece alejada pero que es lo mismo Nancy a dónde quedan tú los conoces bien porque has trabajado el tema a dónde quedan José Ángel Córdoba Villalobos y Salomón Chertorivsky Waldenberg que fueron los dos secretarios de Calderón y que para mí yo digo que ellos debían formar parte de la trama de la cárcel en la que está el ex titular de comunicación social de la Secretaría de Salud justo es que ese es el tema con el hecho de que el hilo siempre se rompe por lo más delgado es decir la persona con menor responsabilidad dentro de una trama mucho más grande es la que acaba firmando los contratos ¿no? y en ese caso yendo a la cárcel porque está su firma en ellos pero por supuesto o sea imaginemos que la cabeza de la secretaría pues era también quien tenía la responsabilidad de revisar los flujos de dinero hacia dónde o sea qué estrategias de salud se privilegian qué estrategias de salud son más urgentes y en ese contexto por supuesto que la responsabilidad de los dos secretarios de salud en aquel momento Córdoba Villalobos y el propio Salomón Chertoripsky pues era pues la gran responsabilidad porque ellos finalmente estaban al frente de esa secretaría como no firman los contratos pues están muy tranquilos pues en su vida creo que uno de ellos ya había fallecido la verdad es que no lo recuerdo bien pero me refiero a que están en la impunidad en este manto de impunidad en donde ni siquiera las personas los ubican como estos personajes que tienen una deuda con la sociedad mexicana y una deuda muy grande porque no es cualquier cosa que se extraigan tantos recursos multimillonarios que eran para la salud de las personas más humildes para todo el sistema sanitario que estuviera bien que estuviera pues acorde con las necesidades para cumplir con este derecho humano que tenemos todas y todos a una salud a servicios sanitarios de calidad y gratuitos pues que este dinero en realidad se fue a los bolsillos de empresarios de los medios de comunicación y esto nos lleva a ver que por supuesto quienes eran las cabezas de esas secretarías como el propio los propios secretarios de Hacienda los subsecretarios de egresos que son los que firman directamente los documentos que demuestran el desvío multimillonario de recursos pues deberían de estar en el foco de las autoridades pero no lo están porque justo todo el esquema de impunidad que se generó en aquellos años pues fue precisamente para evitar que estos personajes vayan a la cárcel y esto nos lleva a ver que es un tema así que generan de tal manera que primero se nos olvide o sea se nos olvide que fueron gobiernos terribles y segundo que su maquinaria siga pues garantizándoles viabilidad es decir pues casi pareciera que ya nadie recuerda que en aquellos momentos el sistema sanitario estaba pues a punto de privatizarse el tema de la guardería ABC que nos lleva a otra deuda de la familia Calderón Zavala porque Margarita Zavala sus familiares eran dueños de esa guardería ABC que se incendió aquel terrible 5 de junio de 2009 donde 49 bebés perdieron la vida y otros 104 fueron lesionados muchos de ellos con secuelas de por vida pues forma parte de la misma privatización del sector salud y forma parte de este esquema de prioridades ellos daban prioridades al negocio privado todo el tiempo todo el tiempo privilegiaban a los corporativos todo el tiempo privilegiaban a los empresarios y ahora el discurso es el gobierno del presidente López Obrador nunca va a alcanzar a generar un sistema sanitario igual o mejor a los sistemas europeos estamos muy mal y no hay medicinas y está colapsado el sistema cuando realmente hay un esfuerzo por garantizar este derecho humano y debería ser el deseo en realidad de todos los mexicanos y todas las mexicanas que si se logre sea en este sexenio o sean en los posteriores pero que si tengamos este derecho humano garantizado para absolutamente todos y todas entendiendo que nuestro país es un país con una brecha de desigualdad muy amplia donde los ricos son muy ricos pero son un puñado muy pequeño y además se han enriquecido la mayoría de ellos a partir de los privilegios generados en el sistema neoliberal que puede llamarse desde privatizaciones hasta estas otras tipos de negocios ya que rayan en la corrupción todos los contratos amañados etcétera y los pobres que son muy muy pobres aquí en México tenemos personas en situación de pobreza similar a la que padecen personas en África subsahariana por ejemplo y eso nos debería de avergonzar por una parte pero además de generar empatía social una empatía muy amplificada que debería de incluir a los propios medios de comunicación porque el papel de los medios de comunicación al ser servicio social lo que buscamos o nuestro objetivo periodístico debería ser que las cosas que están mal cambien y por el contrario el discurso es ojalá fracase ojalá esto no se dé esto no va a ser posible ni ahora ni nunca pues perdón pero entonces mejor que ya no nos sigan mintiendo de que hacen periodismo porque en realidad lo que hacen es propaganda para beneficio de un modelo económico que lo único que ha traído es desgracias para la humanidad porque esto no es algo que solo ataña a nuestro país sino es algo generalizado en el mundo Nancy mire déjenos aprovecharla que está aquí porque de veras si si leen el reportaje así así como habla Nancy así está escrito el reportaje nos va llevando de la mano nos va dando nos va metiendo a un mundo y yo les digo como de terror yo lo leía y mire que yo de pronto estoy acostumbrado a escribir algunas de esas historias y digo lo veo y me asusto pero cuando Nancy lo escribe yo lo leo me asusto todavía más porque lo va llevando de tal forma que eso da paso o pie a mi siguiente pregunta porque Nancy nos va desgranando nombres nos va desgranando dependencias nos cuenta toda la trama y parece que se queda ahí pero no es cierto no es cierto el reportaje es mucho más amplio Nancy por ejemplo documenta los sobregidos en gastos que llevan a otras dependencias y nos mete hasta turismo nos mete a la Secretaría de Desarrollo Social y ya también lo perdimos es decir el monstruo que está platicando Nancy y que lo ha documentado porque lo importante no es contarlo lo importante también es documentarlo así que el monstruo todavía es mucho más grande Nancy sí definitivamente estos sobregiros de los que hablas también tienen que ver con gastos en comunicación social para beneficio de medios de comunicación también en estas áreas turismo desarrollo social se desviaron muchos recursos para medios de comunicación sobre todo en turismo a través del CPTM esta pues oficina que ya fue prácticamente cerrada por el actual gobierno porque en realidad buscaba o sea su objetivo era que generara una imagen positiva de nuestro país y entonces fluía mucho dinero ahí y ahí beneficiaba y esto nos va a llevar a explicarnos otras cosas que están ocurriendo actualmente llevaba a un financiamiento también a medios extranjeros o sea medios extranjeros recibían publicidad del gobierno mexicano para hablar bien de México y quizá eso nos explique porque ahora también esos medios extranjeros están muy enojados con el gobierno del presidente López Obrador que ha cancelado la oficina del CPTM y que entonces ya no existe un presupuesto para promocionar la imagen de México en el extranjero como si fuera un país en aquel momento como si fuera un país excelente cuando en realidad ya vivíamos una crisis humanitaria terrible no hay que olvidar el papel que jugaron estos medios muy famosos que ahora dicen que estamos en la peor dictadura y que antes no veían toda la tragedia humanitaria que teníamos en esos momentos por la supuesta guerra contra el narcotráfico ahora ya sabemos que esa guerra en realidad ni fue guerra porque en realidad buscaba posicionar al cártel de Sinaloa como la organización hegemónica del tráfico de narcóticos hacia Estados Unidos pero también generar un mercado en nuestro propio país para narcotizar sobre todo a los jóvenes y con ellos controlar la sociedad de alguna manera mediante las drogas o mantener digamos adormilada a la efervescencia juvenil que siempre busca pues un mejor futuro eso por una parte y por otra pues estábamos también con todo el tema de la violencia extrema ya estábamos en una situación terrible y eso nunca lo vieron estos medios extranjeros pues no porque lo que veían era el mismo negocio que veían los medios nacionales el negocio que se pagaba con recursos públicos y que dependía pues de estas campañas publicitarias y lo mismo desarrollo social manejó miles de millones de pesos destinados también a la publicidad gubernamental estos son los negocios abiertamente que se promovieron en aquel momento entre medios y gobierno y que pues nos llevan a ver la desgracia que nos pasó en silencio prácticamente o sea cada ciudad cada región cada estado vivía diferente su acercamiento a la violencia era o sea era como un no solo una relación o más bien una vida de terror la que vivíamos en aquellos momentos sino además muy focalizada o sea nos enterábamos de lo más cercano de lo que ocurría a un vecino a un familiar a un amigo a personas que quizá conocíamos en otras entidades pero no estábamos atentos a todo el panorama nacional porque los medios callaban eso y al mismo tiempo sabíamos que estaba todo mal porque teníamos miedo ni siquiera de trasladarnos en la noche por carretera a otra entidad federativa mejor nos quedábamos en nuestra casa o sea no era necesario un toque de queda nosotros mismos nos lo impusimos nosotros por ejemplo yo que viví toda mi infancia en una época distinta donde salíamos a jugar a la calle podíamos ver desde nuestra juventud en aquel momento que los niños de ese momento ya no tenían esa libertad pero ni siquiera de ir a la tienda o sea ya los papás no dejaban salir a sus hijitos ni a la esquina o sea todo eso se perdió todo eso solo nosotros sabemos lo que nos pasó eso no lo vamos a encontrar relatado en las páginas de los grandes medios de comunicación porque ellos guardaron silencio a cambio de estos presupuestos multimillonarios que salieron desde salud que salieron desde desarrollo social que salieron desde turismo y de todas las áreas se gobiernan porque al final todos entregaron presupuesto a medios de comunicación y esto es lamentable y de ahí todo esto nos sirve también para explicarnos por qué están tan enojados los medios de comunicación con el presidente López Obrador y por qué antes sus periodistas más famosos sus opinadores más famosos hacían una valla que se le conoce en el mundo periodístico como el besamanos para que el presidente en turno fuera Fox fuera Calderón fuera Sevillo en su momento Carlos Salinas ahora el propio Peña Nieto pasara y saludara de mano a esos periodistas las fotografías están ahí ¿qué pasó? ¿qué se rompió? pues esos negocios esos negocios se rompieron y ellos ante todo ven al periodismo como negocio no como un servicio social por tanto dejan de hacer periodismo y lo que hacen ahora pues es propaganda todo esto nos explica pues un poco de qué va este enojo de las grandes corporaciones mediáticas mire qué importante Nancy nos menciona muchas cosas que yo de pronto empiezo a hacer historias raras en mi cabeza de veras porque nos habla del engranaje social y cómo se rompe en el gobierno de Calderón y cómo se mantiene roto en el gobierno de Enrique Peña Nieto y cómo lo podemos solucionar eso ya son otras cosas pero eso es lo que plática Nancy y su reportaje de una u otra forma nos va llevando a eso es decir con dos mil millones de pesos ella menciona los treinta y cinco mil millones de pesos es decir todo esto que le menciono aquí está en el reportaje pero no me busque a mí busque a Nancy en contra busque a Contralínea por favor yo todavía le voy a contar yo todavía guardo recortes de Contralínea de dos mil siete para que tenga una idea todavía tengo información que guardo en la casa y en mi pueblo mis archivos todavía yo les he platicado soy un periodista viejo así que hago fichas y las voy guardando y nos lleva muchas cosas pero otra cosa que también plática Nancy y que a mí me parece que es muy importante cómo se hacen las adecuaciones y los ajustes a los presupuestos y desde allí se desvían recursos ¿cierto Nancy? Así es eran pues presupuestos que es que hay que entender cómo operaba este mecanismo para tener claro que es un desvío de recursos o un delito de peculado cada año hay que recordarlo la Cámara de Diputados discute el presupuesto público el presupuesto o más bien el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación lo realizan las propias instituciones es decir el gobierno federal presenta un proyecto de presupuesto de egresos donde le dice mira yo estimo que voy a tener estos ingresos basado en el precio del petróleo porque seguimos siendo de alguna manera una economía petrolizada y también en el ingreso por pago de impuestos por pago de ISR por pago de IVA etcétera entonces yo el gobierno dice yo estimo que voy a tener una bolsa de tal tamaño y con ese dinero lo que necesito para tal área que puede ser seguridad pública o salud o educación o deporte vivienda etcétera necesito tales cantidades estos presupuestos pequeños los realiza cada institución y todo se junta y lo presenta en un solo proyecto el gobierno federal pero quien realmente discute si es viable esta estimación del ingreso y esta estimación del egreso es la cámara de diputados y ahí dicen si te autorizo tal partida no te autorizo tal partida le vamos a quitar dinero a esta vamos a darle más dinero a esta otra y de ahí nos lleva a un paréntesis a los moches eso explica porque existían los moches en la cámara de diputados y que los diputados muchos gobernadores y también presidentes municipales venían a ver a los diputados cuando se estaba discutiendo el proyecto de presupuesto porque ahí decían te voy a bajar un dinero porque esto también se podía en el pasado pero bueno más allá de este paréntesis quien discute son los legisladores se ponen de acuerdo y entonces sale el presupuesto de egresos y ya o sea la dependencia o la entidad perdón si la entidad federativa con los ramos 23 todo lo que tiene que ver con los recursos federales o las instituciones del gobierno federal organismos autónomos se tienen que ajustar a eso que les mandó la cámara de diputados es decir se le dicen tú te vas a gastar un peso en sueldos un peso en material de oficina un peso en atención a ciudadano un peso en tal cosa tú tienes que gastar el dinero en eso que te dijeron porque para eso está etiquetado y aquí lo que sucede es que venía el dinero etiquetado pero ellos a través de esos acuerdos de administración que estábamos viendo hace un momento pues decidían bueno estos dos mil millones de pesos mejor me los voy a gastar en otra cosa y entonces hacían este acuerdo de administración de fondos que sacaba el dinero de una partida y la metía en otra no se le notificaba en ningún momento a la cámara de diputados de oye estoy sacando este dinero para beneficiar esta otra área nada o sea lo hacían ya de una forma absolutamente discrecional en las oficinas de la subsecretaría de egresos de la secretaría de hacienda y crédito público todo esto fue denunciado en el sexenio de vicente fox por una funcionaria entonces funcionaria de aquella subsecretaría una abogada nosotros documentamos todo el caso ella fue perseguida totalmente una perseguida política estuvo pues con unas situaciones muy terribles porque ella no se quiso prestar a este tipo de manejos pero al final Francisco Gil Díaz que era el que estaba al frente de aquel gobierno de aquella secretaría de hacienda del gobierno de Vicente Fox pues logró que esto se legalizara de alguna manera o por lo menos dentro de la normativa fuera permitido y así el propio gobierno de Felipe Calderón cuando entra ya sigue con esta misma tónica y entonces a diestra y siniestra cambia dinero de una partida a otra sin informar al congreso y esto es lo que nos lleva a revisar estos documentos donde está pues todo el digamos el rastro de los dos mil millones de pesos que salen de partidas específicas para irse a campañas de publicidad Nancy déjame aprovecharte dos preguntas más por favor sé que tienes prisa sé que tienes trabajo porque eres una mujer que anda como yo digo yo lo comento con mi familia eres como hormiguita anda en todos lados trabajando buscando documentando así que estás aquí yo sé que la gente de contralínea que sigue sin censura y la gente de sin censura que sigue contralínea me lo va a agradecer al rato pero ya te platicaré después la cuestión es que nos cuentas yo te decía abres abres con con una cantidad dentro del mundo que manejas de más de 30 mil millones de pesos abres una de 2 mil millones y nos llevas a un mundo que es que parece irreal que parece que no existe pero que es peligrosísimo yo te decía abres una caja de Pandora que más podemos encontrar en esa caja de Pandora o ya se acaba la caja de Pandora del sexenio de Felipe Calderón todavía hay más para seguir rascando aparte de García Luna y todo esto que nos cuentas si hay más tan solo este expediente de los acuerdos de administración de fondos es un expediente como además más de 500 fojas yo lo revisé ya tengo pues sí digamos de alguna manera organizado que todo quiero abordar ese expediente lo que pasa es que sí Paco como tú decías es que me falta tiempo voy de un reportaje a otro a veces los abandono un poquito luego regreso a ellos este trabajo lo inicié antes de irme al juicio de García Luna en Nueva York eso me interrumpió un poco luego regresé empecé a retomarlo y tal pero en este trabajo yo quisiera invitar a la audiencia de esta mesa de investigación de contralíneas sin censura a revisar todos los trabajos que tienen que ver con los acuerdos de administración de fondos establecidos en el gobierno de Felipe Calderón porque me parece que hay muchas evidencias de que nos dejan ver qué tipo de gobierno teníamos en aquel momento en materia financiera hay miles de millones de pesos que se entregaron para rescate de los más ricos yo lo llamé lo titulé este trabajo como los foaproas de Calderón porque en su sexenio que estábamos viviendo una crisis primero económica provocada por el tema de la epidemia de H1N1 después fue el tema de la crisis subprime bueno no recuerdo si fue primero la crisis subprime que es todos estos créditos burbuja inmobiliarios en Estados Unidos que reventaron y que llevaron a crisis económica mundial luego viene el tema de la epidemia H1N1 y el tema es que vivimos todo ese sexenio en una crisis económica terrible fue lo peor que le pudo pasar a las finanzas todo eso que decían ay es que si llega López Obrador vamos a estar en el peor momento la devaluación etcétera bueno eso lo vivimos en el sexenio de Calderón tal vez ya se nos olvidó tal vez ya quisimos borrar ese sexenio de nuestras cabezas pero estuvo muy terrible la economía en aquel momento se perdieron muchísimos empleos en fin estuvo muy muy mal y además todo el tema de violencia entonces rescata decide rescatar a los más ricos y además con un discurso que ya venía desde el sexenio de Vicente Fox de que por ejemplo a las personas adultas mayores no se les podía dar una pensión universal porque no había finanzas que lo resistieran pero contrario o sea vivíamos en esa crisis financiera contrario a ayudar a los más humildes se ayuda a los más ricos supuestamente bajo este mismo metáfora que emplea siempre el presidente de que si llueve arriba gotea abajo lo cual ya vimos es falso en este mismo contexto también el propio Vicente Fox decía que no se podía dar pensión universal y ya vimos que eso también es falso porque el sexenio de López Obrador rompe con ese digamos con esa idea falsa que nos trataban de meter en la cabeza otro de los trabajos se enfoca en un presupuesto de urgente necesidad que se generó a petición del Instituto Mexicano del Seguro Social entonces comandado por Caram Taumé Daniel Caram Taumé a propósito de la tragedia de la guardería de C se genera una bolsa de 250 millones de pesos una bolsa extraordinaria que según esto o al menos para eso lo pidieron y está en los acuerdos en el acuerdo de administración de fondos que ya también publicamos era para atender a las víctimas a los bebés a las personas adultas que también sufrieron quemaduras por intentar rescatar a los niños los propios bomberos etc este dinero no se gastó en ese sexenio o sea es que de verdad es indignante lo que pasó con el caso de la guardería ABC generaron esa bolsa y al final no les dieron el dinero no les dieron la atención no dejaron que los niños fueran a Houston a recibir la atención médica que necesitaban los trajeron a un sistema sanitario que estaba por los suelos donde muchos de ellos pues acrecentaron las secuelas con las que viven actualmente los sobrevivientes por supuesto otros pues acabaron perdiendo la vida en estos hospitales porque no tenían la atención que se necesitaba otro de los trabajos tiene que ver con Luciforza del Centro hay que recordar que otro de los capítulos negros o oscuros del sexenio de Felipe Calderón fue la extinción de Luciforza del Centro y eran miles de millones de pesos que se solicitaba desde la Secretaría del Trabajo supuestamente para ayuda de los trabajadores que se quedaron sin empleo por supuesto que esto también fue falso el conflicto de los electricistas alcanzó al actual gobierno todo el tema de los niños de la guardería ABC alcanzó al actual gobierno esos recursos empezaron a ejercer hasta el gobierno del presidente López Obrador o sea es que de verdad es terrible lo que ha pasado con todo esto el tema todo el tema que tiene que ver con el asunto de los dineros que se han sacado de partidas que tenían como objetivo beneficios sociales y en realidad se utilizaron para otras cosas pues eso es lo que ya publiqué pero me falta o sea la mina de oro que tengo ahí es que eso es lo que me falta tiempo pero no quiero adelantar mucho porque también no sé cuándo pueda tener listos esos reportajes pero tengo una por ejemplo de todo el dinero que se malversó en el tema educativo hay otra que tiene que ver justo con CPTM y todo el recurso que se destinó a medios de comunicación desde el sector turístico también se hizo con este esquema de la administración de fondos tengo todo el tema de los fideicomisos que es otro asunto también relevante el dinero que se manejó o se sacó de presupuesto para destinarlo a fideicomisos que ya no rendían cuentas a nadie entonces tengo cada uno de los fideicomisos ya identificados que participaron en este mismo esquema de desvíos multimillonarios en fin es muchísimo más y solo estamos hablando de acuerdos de administración por supuesto que hacer una revisión de todo lo que nos ocurrió en el sexenio de calderón es demasiado es muy muy amplia y también incluye otros grandes temas de corrupción como la suavitrema todo el tema de la refinería que jamás existió la refinería bicentenario en fin o sea al gobierno de calderón yo creo que nos falta mucho por conocerlo sobre todo por el silencio cómplice de los medios de comunicación que se ejerció en aquel momento y el acoso a medios pequeños como el caso de Contraline y la revista Proceso en aquel momento yo le había prometido Nancy dos preguntas y tengo una que para mí es bien fundamental y sé que tú tienes algunas respuestas que son muy duras pero mejor que las escuchemos de ti Nancy y en todo este papel porque hablamos del sector salud de un sector que tradicionalmente fue olvidado por calderón pero ¿y qué papel jugó Margarita Zavala? parece que quedó como un florero cuando es una mujer tremendamente corrupta No, no es un florero y yo creo que el papel más terrible que se jugó de parte de ella como primera dama fue el caso de la guardería BC yo sí quiero enfocarme en ese caso porque fue por ella que se generó una gran impunidad y una gran negligencia sobre los niños y niñas de aquella guardería primero porque fue beneficiaria a su familia de esta privatización silenciosa del Instituto Mexicano del Seguro Social y en general del sector salud bajo el argumento de que los privados siempre harán mejor las cosas y ya vimos que no es así la negligencia no solo estaba en el caso de la guardería BC estaba en la mayoría menos del 1% de las guarderías en aquel momento subrogadas cumplían con la normativa la mayoría de ellas estaban en una situación inminente de generar una tragedia potencial como la de la guardería BC el tema de esta guardería pues ella su influencia en aquel momento tenía tal nivel que fue justamente la presión que recibieron en la Suprema Corte de Justicia de la Nación los ministros y ministras de aquel momento algunos muy alineados al sexenio calderonista pero otros como el ministro Arturo Saldívar pues sí incluso sintieron en su momento él lo manifestó que pensó que iba a ser desaparecido o asesinado y al frente pues no hay que olvidarlo de la seguridad pública pues estaba Género García Luna o sea no era una posibilidad tan lejana de que alguna persona incómoda al entonces gobierno de perdón de Felipe Calderón pudiera sufrir en su integridad física alguna secuela por lo que se estaba viviendo y Margarita Zaval al tener a estos familiares involucrados en el caso de la guardería de ese pues propició que se generara una gran impunidad y al mismo tiempo una gran negligencia en torno a este crimen de estado es un crimen de estado porque la guardería debió de haber sido operada primero por el Instituto Mexicano del Seguro Social y no por particulares que no tenían las condiciones para tener a estos bebés segundo porque pues ya si había sido subrogada pues entonces por lo menos que les exigieran que no fueran negligentes en la exigencia del cumplimiento de las normas pero no o sea todo estuvo muy mal en esa guardería subrogada y tercero porque los bebés sufrieron por esta relación parental entre los dueños de la guardería y la primera dama y en todo caso eran familiares políticos del entonces presidente de la república sufrieron una negligencia brutal los testimonios indican testimonios de carácter ministerial porque estos constan en el expediente que hizo que indagó el ministro el ministro Arturo Saldívar en su momento estos son de carácter ministerial estos testimonios pues revelan que el director del Instituto Mexicano del Seguro Social en aquel entonces Daniel Caramto impidió su traslado a hospitales donde sí pudieran haberles dado una atención debida la atención necesaria para niños con quemaduras de ese tamaño con quemaduras de esa de esas características que tenían entonces me parece que ese es el papel fundamental es un papel criminal un papel que la historia no debe de juzgar la sociedad también ya que desde la justicia desde el poder judicial de México nunca se hizo Nancy yo te quiero agradecer verdaderamente es un placer platicar contigo eres una mujer que conoce un buen y que me impresiona y sí siempre te voy a tener miedo uno tiene miedo a veces de la gente que conoce porque no sabe qué preguntar los reporteros a veces estamos acostumbrados a otra cosa pero yo te quiero agradecer mucho y antes de que te vayas por favor Nancy a dónde a dónde te puede leer la gente a dónde te pueden seguir a dónde te encontramos sí estamos en www.contralinea.com.mx además tenemos nuestro programa de noticias de lunes a viernes a las 10 de la mañana en facebook y en youtube como contralínea nos encuentran además tenemos nuestra mesa de contradebate lunes, miércoles y viernes a la una de la tarde también en facebook y en youtube donde estamos como contralínea y en twitter a mí me encuentran como arroba nancy y un bajo contra y a la revista como arroba contralínea pues muchas gracias Paco ha sido un honor estar aquí en esta mesa contralínea sin censura compartiendo el micrófono contigo Nancy muchas gracias por favor sigan a Nancy sigan a contralínea yo tuve el gusto de platicar a Sosimo que ya es va es una enciclopedia igual que Nancy por favor síganlos sigan a contralínea estamos en la familia sin censura yo les pido que nos aguanten un rato seguimos con la programación de momento yo me despido pero seguimos con la programación les agradezco mucho y por favor buenas noches que nos aguanten nos aguanten nos aguanten